Si no habla conmigo, aquí no se presenta, carajo. ¿Cuánto lo fue? Se lo he dicho de toda la forma, amablemente, al manager, al... Dios te lo entiga, papi. No, no, no. También hay que respetarme, también yo soy tu padre. Pero el presidente de la república visita a uno, ¿por qué? ¿Y cuál es la gente? ¿Cuál es el copice? Para un idiota fuera. No es hacerte loco, cuando tú estás sin Candy, quiero una mujer en tu barna. Si no habla conmigo, aquí no se presenta, carajo. ¿Cuánto lo fue? Se lo he dicho de toda la forma, amablemente, al manager, al... Dios te lo entiga, papi. No, no, no. También hay que respetarme, también yo soy tu padre. Pero el presidente de la república visita a uno, ¿por qué? ¿Y cuál es la gente? ¿Cuál es el copice? Para un idiota fuera. No es hacerte loco, cuando tú estás sin Candy, quiero una mujer en tu barna. Pa, pa, pa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Si no habla conmigo, aquí no se presenta, carajo. ¿Cuánto lo fue? Se lo he dicho de toda la forma, amablemente, al manager, a todos. Dios te lo entiga, papi. No, no, no. También hay que respetarme, también yo soy tu padre. Pero el presidente de la república visita a uno, ¿por qué? ¿Y cuál es el aceite? ¿Cuál es el copice? Para un idiota fuera. No es hacerte loco, cuando tú estás sin Candy, quiero una mujer en tu barna. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si no habla conmigo, aquí no se presenta, carajo. ¿Cuánto lo fue? Se lo he dicho de toda la forma, amablemente, al manager, a todos. ¿Cuánto lo entiga, papi? No, no, no. También hay que respetarme, también yo soy tu padre. Pero el presidente de la república visita a uno, ¿por qué? ¿Y cuál es el aceite? ¿Cuál es el copice? Para un idiota fuera. No es hacerte loco, cuando tú estás sin Candy, quiero una mujer en tu barna. Pa, pa, pa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no!